Aquí vamos a... Esta maquinita nos dio los juegos A ver, vamos a ver Vamos a ver que nos da Es de 6 dólares la apuesta 10 centavos la denominación Necesitamos un progresivo A ver, dejamos un poco más Un poquito más Come on, come on Una bola Necesitamos Subir hasta arriba Para que nos den acá Dos más Dos más bolas para desbloquear Esta línea de aquí Aquí puede caer el Mayer, Miner, Mini Cualquier progresivo puede caer aquí Y vamos a ver Last pin Ok Desbloqueamos el otro Ahora necesitamos otras dos Para desbloquear la otra Y luego la de arriba Que trae 120 So, last pin Otra bola Una Vamos Oh my God No quiso No quiso No quiso Pero vamos a ver cuánto nos da Esta nos pagó El total de 231 dólares Fue lo que nos pagó Esta máquina Con una apuesta de 6 dólares 10 centavos la denominación Y eso fue lo que nos pagó 231 dólares So, no nos ha dado Los bonos Los free games Pero Vamos a ver si No los da Vamos a hacer Unas Unas Puchones de De Backup Spin Que le llaman Backup Spin Bonos One more Ah Casi Oh my God Nunca ha agarrado los bonos en esta Tan difícil Y vamos a hacer La última apuesta De 5 dólares La vamos a cambiar a 2 centavos Y vamos a hacer 5 dólares la apuesta Y nada Ahí nos retiramos mi raza Con 200 dólares Les habíamos metido 40 Y nos retiramos con eso Vamos a ver a otra máquina A ver cuánto nos da Así que estamos en contacto